Torrifreni de vacaciones, ¿no? No, la verdad que París es una ciudad espectacular, la cual la hemos disfrutado mucho a nivel deportivo, lamentablemente no se dio como esperaba, fue un cambio duro, difícil para nosotros, porque no esperábamos hacer ese cambio, el tener que irnos de Barcelona, no fue una lesión, entonces hace todo que todo sea más complicado. Elegí París porque había amigos, compañeros en el club y pensaba que iba a ser mucho más fácil mi adaptación, la adaptación de mi familia, pero bueno, al final no fue como deseábamos, como esperaba, pero bueno, una experiencia de vida también, la cual viví con mi familia, con mis hijos, y como dije alguna vez, estando en París me pasó lo más lindo que hay y que es ser campeón del mundo, así que por algo son las cosas, como siempre digo, Dios sabe por qué hace las cosas, y tenía que ser de esa manera. ¿Ya le avisaste a Mache que en los Juegos no vas a París? Hablé con Mache, sí, y la verdad que los dos enseguida entendimos la situación, es un momento difícil por el hecho de que ahora está la Copa América, porque son, sería dos o tres meses seguidos, el cual también estaría fuera del club, y sobre todo, que a esta edad tampoco estoy para jugar todo, y tengo que elegir bien los momentos también, y creo que sería demasiado hacer dos torneos seguidos, tuve la gran suerte también de haber estado en los Juegos Olímpicos, de haberlo ganado junto a Mache también, y creo que es una experiencia, una de las más lindas para mí a nivel deportivo, como siempre dije, Juego Olímpico, Mundial Sub-20, son recuerdos que no me los olvido nunca más, y que fue espectacular haber tenido la suerte de vivirlo, y ojalá todos los chicos que les toque ir, lo disfruten de la manera que lo disfruté yo, y que lo vivan mucho porque es especial, los Juegos Olímpicos tienen algo especial, algo especial y es diferente a todo. Hablando de París, ¿es cierto que cuando Mateo, Ciro y Tiago juegan a la pelota en la casa, a veces toman el timbre diciendo, ¿no hagan ruido los vecinos? ¿En París? Sí. Sí, en París, sí. No, de tocar el timbre a Messi le decían, ¿no hagan ruido? Que no se puede jugar el fútbol en la casa de Messi, ¿no? Sí, sí, eran jodidos los vecinos, la verdad que... Ah, aparte eran las nueve, las diez, no sé que eran... ¿Y qué querés, que los chicos no jueguen? Pero bueno, ya te digo, tampoco tengo nada contra ellos, lamentablemente no salió como decían ellos, como decían yo. Yo la verdad que a nivel personal la pasé mal, primero por lo que te decía antes, por el cambio, porque fue muy difícil para nosotros el cambio, y yo la verdad que me afecta mucho mi estado de ánimo, y se refleja mucho dentro de la cancha, y en París, a nivel personal no estaba bien.